No me importa lo que de mi se diga Viva usted su vida, yo vivo la mía Es solo una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de partito los días Síguelo 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 ¿Cómo queda? Me vaya guapa la seca Todo el mundo en pastilla y en la discoteca Me vaya guapa la seca Todo el mundo en pastilla y en la discoteca Síguelo 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 Menuda de partichte y en la discoteca Síguelo 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 Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla y en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla y en la discoteca Síguelo, 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 síguelo M.Y.M. Producciones y R.B. Récord Que raro, mamãe? M.Y.M. 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 M.Y.M.